Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Como ven, aquí tengo mis oñitas maquilladas con el color negro de Essica, el color blanco de Essica también, y tengo estos tres en la gama de los azules. Voy a realizar una técnica que no sé la verdad cómo se llama, o si tiene algún nombre, si alguien lo sabe me lo dice. Solamente vamos a maquillar así, sin ningún cuidado, por lugarcitos. Sin difuminar ni nada, sino que los cortes nos queden bien, bien marcados de cada color. Y esta es la forma en que quiero que quede. Como ven, queda muy, muy lindo. Solamente en distintas áreas, así uno encima de otro, sin ningún cuidado. Y que nos queden los cortes bien, bien marcados. Voy a seguir aplicando de este otro lado en diferentes formas. Turnando los colores, si lo pusimos arriba, pues lo ponemos abajo y así. Y así nos queda. Ven, como ven, se ve hermosísimo. Me encanta que queden todos los cortes bien definidos. Y voy a aplicar lo que sería este esmalte con glitters que les mostré. Solamente para tratar de unificar un poco, como les digo, no vamos a difuminar, vamos a dejar que los cortes se vean bien marcados. Y así es como nos queda. Ven, ¿ven qué hermosísimo que se ve? Díganme si no. Me encanta, la verdad, el efecto me encanta. Y voy a hacer la revisión de esta plaquita, la BP-124 que me envió Bon Pretty. Es una placa hermosa. Tiene todas estas imágenes de todas estas maravillas arquitectónicas del mundo. Y voy a comenzar con esta que voy a tomar lo que es la imagen de la Estatua de la Libertad. Y tratar de poner todo lo que no se entre en la uña. Y vean, no, estoy enamorada de esta placa. Está divina, por Dios, está hermosa. Y ahora voy a aplicar esta otra, tratando de tomar lo que es la torre. Y también tratando de que no se entre todo lo posible. Y así nos quedaría. Ahora voy a tomar lo que es esta imagen, la del Cristo. Y la voy a poner en mi dedito pulgar. Porque quiero que me quede bien linda así en el centro, en el puro centro. Y no, está divina. Esta placa me mató, me mató de amor. Estoy enamorada. Y como ven aquí ya nos quedaría solamente aplicar lo que es el brillo. Y bueno, como siempre les dejaré todos los links en la cajita de información. Por si gustan pasar y comprar la plaquita que está divina. De verdad me mató de amor. Me encantó. Y como siempre, pues levanta perfectamente bien. Y ese sería el resultado final. Está hermosa. De verdad me encantó este diseño. Muchísimas gracias. Besitos para todos. Chao. Muchas gracias. Gracias por ver el video.